Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín y el reverendo Iván Sarmiento y todos los ministros reunidos allá en Soacha, Colombia y los que están también a través del satélite Amazonas o Internet que están conectados en esta actividad que está llevando a cabo nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín hoy sábado 29 de octubre de este año 2022 teniendo este hermoso compañerismo alrededor de la palabra de Dios y todo lo que Dios nos está dando a conocer en este tiempo lo cual son promesas y profecías que ya habían sido habladas y que ahora las estamos viendo cumplidas en medio nuestro y así estamos palpando con nuestros propios ojos con nuestras propias manos, con nuestros propios oídos en todos los sentidos estamos palpando esas promesas siendo cumplidas en medio nuestro pronto palparemos el nuevo cuerpo que también es parte de esas promesas, de esas profecías que se van a estar cumpliendo en este tiempo final y a medida que vamos viendo todas esas promesas y profecías siendo cumplidas más vamos entendiendo y comprendiendo que todo lo que Dios prometió por medio de sus profetas en el Antiguo Nuevo Testamento fue así como Dios ya lo había predestinado y profetizado por sus profetas porque no hará nada del Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas Dios es un Dios muy ordenado y tiene todo en orden y aún todo lo que pidamos a nuestro Padre Celestial también en esa parte Él tiene el orden para contestar lo que un hijo de Dios le pida por ejemplo en San Mateo capítulo 7 verso 7 al 12 miren lo que allí nos habla dice pedid y os y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan y él hay en este estudio bíblico pues estoy leyendo de uno de los estudios bíblicos se le escribe es o sea el Espíritu Santo así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas y él escribe si Dios preguntadme él tiene que contestar por boca humana lo cual es por un profeta entonces tiene que tener un profeta en la tierra ungido con el Espíritu Santo porque es la manera de Dios contestarle a sus hijos en el tiempo en que sus hijos le estén pidiendo a él vean eso también Dios tiene un orden para ser llevado a cabo lo cual la iglesia como grupo también tiene que estar dentro de ese orden divino porque si Dios es un Dios ordenado la iglesia también tiene que estar ordenada en el libro de los sellos en la página 460 nos dice abajo aunque ellos no saben de cual tribu son y esto y lo otro de todas maneras Dios los ha llamado a su tierra ahora hemos tenido hemos leído en Apocalipsis capítulo 7 donde dice que son 12.000 escogidos de cada tribu y son colocados en orden perfecto como están allí en orden por tribus aún siendo que no lo son ahora no lo son ahora mismo pero así serán ahora cuáles estarán en este orden perfecto por tribus no será el judío cualquiera sino solamente los 144.000 escogidos oh hermano como quisiera mostrarles algo pero no hay tiempo pero así también tiene que estar la iglesia en un orden perfecto y le escribe el orden la iglesia tiene que estar en su orden perfecto y escribe una pregunta a qué edad pertenece usted vean que todo tiene un orden para cada cosa que Dios en su programa va a llevar a cabo aquí en este planeta tierra y ese orden divino también es para el pueblo hebreo el cual antes de comenzar la gran tribulación estarán siendo llamados y sellados que estaría haciendo ese ministerio en este tiempo final a favor del pueblo hebreo estaría llamándolos y sellándolos en la 500 en la 453 del libro de los sellos dice pero la pero viene la edad y escribe la octava edad la de la piedra angular pero viene la edad cuando habrá llegado el final para los gentiles veámoslo como un árbol las raíces fueron judías luego el árbol fue cortado y los gentiles fueron injertados el árbol de olivas silvestres y ahora está produciendo su fruto pero cuando esa novia gentil es cortada como hablé en el mensaje el árbol el árbol de la novia y ella es llevada a la presencia de Dios Dios entonces pondrá acá a un lado los gentiles incrédulos las vírgenes fatuas que quedaron e injertará de nuevo a los judíos así lo prometió hacer pero hasta que llegue ese día y escribe octavo día pues el que sabe hacia dónde va él está bien el que no sabe está tropezando en las tinieblas él escribe las raíces fueron judías y el árbol novia termina con judíos en la copa entonces será cuando los judíos serán convertidos en esa edad y escribe octava edad dónde serán convertidos esos judíos en la octava edad es como fue en las diversas edades de la iglesia bajo el poder de la unción de la promesa cada uno recibirá a Jesucristo pero no sucederá durante el tiempo de los gentiles y escribe las siete edades eso no va a ocurrir no ocurrió en las siete edades ahora podemos ver qué clase de mensaje traerán estos dos profetas de Apocalipsis 11 podemos ver claramente lo que harán porque durante ese tiempo los 144.000 predestinados recibirán el sello de Dios él escribe el sello de Dios lo reciben los 144.000 leamos ahora en el séptimo capítulo lo que hallamos entre el sexto y séptimo sello y después de estas cosas después de estos sellos fue abierto el sexto sello lo cual fue el tiempo de la tribulación todos entienden fue abierto el sexto sello y allí dio comienzo a la tribulación después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos señalemos a los siervos de nuestro Dios hasta que sellamos sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes no a la novia sino a los siervos no a los hijos sino a los siervos Israel siempre ha sido los siervos de Dios la iglesia son hijos por nacimiento Israel son sus siervos fíjense en cualquier lugar y es así y así es Abraham fue su siervo nosotros no somos siervos sino hijos hijos e hijas y sigue leyendo la escritura y oí el número de los señalados 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos y de Israel y él escribe arriba la novia raya los hijos Israel raya los siervos y el pueblo hebreo estará recibiendo al que ellos están a los que estarán en este tiempo viniendo para sellarlos y así cumplir esa profecía de Apocalipsis capítulo 7 lo cual es una profecía para ser cumplida en este tiempo final en el cual también estará el obrando en medio de esa iglesia y ellos dirán este es el que nosotros estamos esperando y nos dice aquí en el libro de los de las citas página 116 párrafo 1026 este libro ya está abierto esto es cierto solo esperando el séptimo sello que sea identificado con la venida de Cristo y él escribe séptimo sello es igual la venida del Señor dos puntos Elías y Moisés vean como ellos estarán viendo en medio de la iglesia del Señor estarán viendo a aquel del cual ellos están buscando lo cual es el séptimo sello para la iglesia que son Moisés y Elías que son esos dos olivos que están representados allí en Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11 los cuales están bajo el sexto sello lo que es el séptimo sello para la iglesia la venida del Señor es la séptima trompeta para Israel o sea que todo eso que Dios estuvo mostrando en los sellos y también en las trompetas y todo lo que Dios estuvo revelando por medio del reverendo William Brannan y estuvo abriendo el contenido de lo que era la venida del Señor para la iglesia y la venida del Señor para los hebreos él mostró allí el contenido de la venida del Señor pero el cumplimiento de la venida del Señor en el fin del tiempo en el fin del siglo sería abierto cuando se estuviera cumpliendo aquí en la tierra esa promesa porque ellos cuando ellos miraron y dijeron pero que hace allí entre los gentiles vean ya esa promesa estaba siendo cumplida en medio de los gentiles al ellos mirar y ver todo lo que estaba sucediendo ya ellos estaban viendo una trayectoria y estaban viendo en esa parte culminante en donde le correspondía ya al pueblo hebreo recibir a la venida del Señor con sus ángeles le correspondía ya en ese tiempo ir y sellarlos a ellos porque para eso es que son esos ministerios en esa labor final antes de comenzar la gran tribulación pero como él dice ellos dirán este es el que estamos esperando pero él no viene por ellos él viene por su novia por su iglesia ¿por qué no viene por ellos? porque la iglesia novia es la que va a ser raptada es la que él se va a llevar de aquí los 144.000 se van a quedar van a pasar por la gran tribulación no es que no se vaya se vaya a olvidar de ellos no es que los 144.000 como siervos de Dios como siervos de la iglesia novia que van a estar como eunucos durante el milenio y la eternidad ellos no se van a ir con nosotros antes de la gran tribulación no se van a ir con nosotros ellos se van a quedar aquí pasando por la tribulación por eso él viene por su novia él viene por ella a recogerla lo leímos hace poco en una cita que el hermano Branan habla cuando el ángel le dijo que se casara con Meda y hay una parte donde dice ve y recógena eso nos habla de rapto o sea que Dios en este tiempo final en esa manifestación bajo carpa estaría llevándose a su iglesia novia pero antes de llevársela tiene que ser ella preparada y lista para poder ser vestida de ese cuerpo eterno y glorificado para entonces irse a la cena de las bodas del cordero eso es lo que Dios está haciendo en medio nuestro en este tiempo final la promesa pronto se cumplirá esa profecía pronto se cumplirá la cual es la transformación de nuestros cuerpos estemos con nuestros ojos espirituales bien abiertos y estemos mirando todo lo que Dios está cumpliendo y no tan solo mirarlo sino recibirlo creerlo y andar en pos de la palabra del arca la cual es la que nos llevará a ese cuerpo eterno y glorificado a esa tierra prometida del nuevo cuerpo así que Dios está en este tiempo por medio por medio de su manifestación final obrando en medio de su iglesia uniendo a esa novia para que así esa novia esté lista y esté preparada para obtener la fe de rapto la fe de transformación y así irnos a la cena de las bodas del cordero que Dios les continúe bendiciendo grandemente que Dios les guarde y manténgase firmes agarrados de la palabra del mensaje de toda esta enseñanza bajo carpa la cual es la que nos está preparando para esos gloriosos eventos proféticos que van a estar siendo cumplidos en este tiempo final recuerden que la apertura será algo en donde cualquier diferencia que falte por ser corregida y se va a corregir cualquier cosa que todavía falte en la apertura se va a resolver no esperemos a la apertura tratemos de arreglar todo lo antes posible porque se avecina una apertura y ahí el que cree está el firme mire que no caiga así que no importa cuánto se levanten en contra del programa divino y en contra de la obra de Dios usted manténgase mirando la palabra porque esa es una de las grandes pruebas que van a venir en este tiempo final como lo fue en el tiempo de Jesús la mirada y la punta afilada y los cañones afilados era hacia Jesús porque heriría el pastor y las ovejas se desparramarán por eso allí dejaron a Jesús solo todo el mundo se fue a correr y hasta algunos lo negaron y será algo muy duro lo cual estarán entre la espada y la pared y los ministros recuerden que se llegaron a mojar sus pies allá los sacerdotes cargando el arca llegaron a mojarse los pies vendrá algo bien duro lo cual no estamos atemorizando ni metiendo miedo sino hay que ser realistas para que cuando ocurra estemos conscientes de que ya eso fue hablado y fueron eventos que ocurrieron en tiempos pasados siempre que hubo un cambio de dispensación siempre que hubo una liberación del pueblo que estaba esclavizado siempre en esas liberaciones en esos cambios de dispensaciones el enemigo siempre ha tratado y trató de destruir el programa divino y también en edades pasadas también pero más marcadamente en los cambios de dispensaciones y todos los elementos y todos los personajes en este tiempo se repite lo mismo pero en una escala ya actualizada lo cual vemos allá y eso nos es de enseñanza a nosotros que si ocurrían esos cambios de dispensación allá también ocurrirá acá pero tenemos una noticia grande que Dios nos ha dado ya la gran victoria en el amor divino ya Dios ha dictado la sentencia de esa apertura de esa persecución que luego se convertirá en persecución para ellos pero antes es una apertura para nosotros persecución para todas las vígenes insensatas y para los 144.000 pero para nosotros ya él ha dictado esa sentencia que venceremos venceremos y también nos nos es dicho y nos ha sido dicho que ya es una victoria definitiva o sea que no por eso vamos a echarnos para atrás y ya como la victoria está asegurada ya no me voy a preparar hay que prepararse para que así no nos tome por sorpresa todo lo que va a venir en contra de la iglesia de los líderes de los ministros y todo tratando el enemigo de derrumbar la obra de Dios pero ya Dios nos ha dicho que nos ha dado la victoria así que estemos conscientes de todas esas cosas escudriñemos todo eso en los mensajes del hermano Branan y los mensajes de nuestro precioso hermano William Soto Santiago el ángel del Señor Jesucristo el ángel que tiene acceso al libro de la verdad y ahí con todo ese conocimiento nos vamos fortaleciendo para cuando llegue ese momento sepamos cómo actuar y así evitar esa marca ese sello de la bestia que Dios les bendiga que Dios les guarde y estaremos ya mañana domingo en la actividad del domingo hablando sobre todo lo que Dios nos tenga allí para ser hablado en el estudio bíblico y también escuchando el mensaje la palabra del ángel del Señor Jesucristo William Soto Santiago muchas gracias por vuestra amable atención muchas gracias hermano Miguel por permitirme enviarles este saludito a todos ustedes y recuerden mantener todo bien ordenado en tanto en vuestras vidas como en vuestras congregaciones y todo bien en orden porque Dios es un Dios ordenado y así estar preparados para nuestra adopción y aquí donde nos habló de de eso podemos colocarle ese ese tema para esta pequeña plática vamos a conseguirlo aquí rapidito donde él nos habló del orden de la iglesia el orden aquí está el tema donde él dice en orden y él escribe la iglesia tiene que estar en su orden perfecto y le colocamos esta pequeña plática el orden perfecto que Dios les bendiga que Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención muchas gracias hermano Miguel por esta oportunidad Dios te bendiga grandemente Miguel